Voy a lanzarte niño un hechizo Pa' que te quede toda una vida conmigo Será la envidia popular a mi ritmo Cuando bailas por la calle yo supiro ¡Wempa! Eres una obra de arte Temido y tambaleo, me gusta complicarme Imagino que tu estilo no siempre ha sido frío Dame la chance ya pa' cuidarte No te prometo las estrellas Sin embargo darte amor, hágate igual como quieras Hacemos luna y sol, dejando sin fronteras Marina niña llegó, bailaré lo que queda Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Oye mujer, como, como, como Que me tienes hechizado su rollo Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Oye mujer, como, como, como Que me tienes hechizado su rollo Voy a lanzarte niño un hechizo Pa' que te quede toda una vida conmigo Si tu me dejas voy, no tengas miedo hoy Conquistemos el mundo con cada segundo este amor es de los dos Eres una obra de arte Temido y tambaleo, me gusta complicarme Imagino que tu estilo no siempre ha sido frío Dame la chance ya pa' cuidarte No te prometo las estrellas Sin embargo darte amor, hágate igual como quieras Hacemos luna y sol, dejando sin fronteras Marina niña llegó, bailaré lo que queda Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Si tu me dejas yo voy Oye mujer, que me tienes hechizado su rollo Escúchame por favor Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Si tu me dejas yo voy Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Oye mujer, que me tienes hechizado su rollo Oye mujer, el contrato del amor ya se selló Oye mujer, que me tienes hechizado su rollo Oye mujer, que me tienes hechizado su rollo El contrato del amor se renovó